Ángel, ¿qué te parecieron las ternas del Martín Fierro? Fueron muy cuestionadas. Y muy incoherentes. Me parece que son muy injustas con los panelistas. Que la tele está hecha de panelistas y, sin embargo, son tres. La justificación de Ventura es que... Ventura tiene gente sentada ahí, tiene figuras sentadas y está bien. Yo en esa parte, como producción, lo entiendo. Yo vi gente de Aptra que votó. Ellos votan escribiendo el ganador directamente. Entonces, medio... raro. No es que vas en multiple choice, que elegís. Se olvida, la gente se olvida y vota lo que se acuerda, más o menos. Yo lo banco a Luis en su gestión. Me parece que hizo muchas cosas buenas por el premio, por hacerlo más popular todavía de lo que es. Lo que me parece es que en Aptra hay un montón de envidiosos que, como nunca tuvieron lugar en la tele, discriminan o marginan, si quieren, a los que sí estamos en la tele. Me parece que pasa por ahí. A mí me hubiera gustado más que eligieran personas. Porque si vos formás parte de un jurado, podés ser el alma mater del jurado y ser maravilloso, o no, podés ser medio el más quedadito y no merecerte la nominación. Me parece que hubiera estado bueno que compitan, no sé, incluso entre jurados de un mismo programa. Me parece que no es lo mismo Ángel de Brito o, si querés, Carolina Pampi Tarduain, que lo que aportó Guillermina Valdés. No es lo mismo. En un punto los igualás al nominarlos a todos o al no nominar a ninguno. ¿Qué te parecieron las ternas de Martín Fierro? Estoy ternada. ¿Qué me van a parecer? Magníficas. No. ¿Y en las ternas qué te parecieron? Y hay mucha terna rara. Los jurados no entienden. 800 jurados. No, jugaste la MT3. El mejor del bailando, el mejor. Porque es todo. Yo creo que hay mucha cosa para la figura. Sí, pero bueno, entonces poné terna figura, vengan todos. ¿Qué sé yo? Y enterate de la terna cuando llegás. Entonces vamos a ir todos a ver qué pasa. No sé. Teniendo a Luis Ventura, que es el presidente de Aptra, imaginate que le preguntamos de todo y por qué este encono de no querer incluir a los programas de espectáculo, siendo realmente los programas de espectáculo una usina de contenidos para el resto de la televisión y de los medios de comunicación. Pero bueno, él entiende que no tiene que ternarlos y bueno, ahí estamos. En una discusión sin fin. Somos agenda siempre. Durante pandemia hablamos del COVID, traíamos a los médicos, éramos los que más informábamos. Digo, ¿es necesario bajar el precio a los programas de espectáculo y ni siquiera nominarlos? ¿Por qué se despreció? ¿Entendés? Eso es lo que no me gusta. La televisión de los panelistas, ¿solo tres panelistas? Lo decís porque en otras ternas hay muchos más. Obvio, la de los conductores. O es una chupada de media calle a siete para quedar bien con todo el mundo. O no se entiende. ¿Por qué no hay mujeres en cronistas? La parte del género se la llevó puesta a Martín Fierro. Mucha polémica, pero tenemos a mi querida amiga, miembro de Aptra, de otro lado, la querida Laura Bufal. Hola, Laura. Hola, Florcita. ¿Cómo están todos? ¿Cómo va este viernes? Salieron divina, fresca, como una lechuga. Estamos a esto de la libertad. Mirá, a esto. Pero contame qué pasa con toda esta polémica porque, como siempre, toda la gente opina. Bueno, mirá, como siempre, pobre Ventura. Ventura no es el señor Martín Fierro, ni los Martín Fierro son de él. Pero él es el que decidió que no sea el tema de pecado. Ayer casi se fue con un pico de depresión. De acá no sé cómo está. Pobre, pobre. No puede más. No puede más. Tuvo una semana terrible, chicos, con temas personales. La verdad que Luisito se mata. Tenemos este Martín Fierro, gracias a él, hace tres años que no hay fiesta, recordémoslo. Y la verdad que tenemos que agradecer que se haga y que va a ser un fiestón. Pero yo lo único que pido es que no hablen más de 30 segundos. Yo estuve haciendo recién pruebas. En 11 segundos podés hacer todo lo que tengas que decir. La gente quiere agradecerle más, ¿viste? Que quiere decirle a la producción, a los padres. Estoy como mis hijos. Nada. Gracias, ya te lo dieron. Mirá, son 35 ternas. Si cada uno va a agradecer más de 30 segundos, nos pegamos un tiro. Yo me acuerdo cuando habló Alejandro Romay, que no lo bajaba nadie del escenario. Y que le gritábamos, gritábamos. Y él seguía, él seguía. Sí, 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 tal cual. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, hay muchas cosas que son cuestionables. Por ejemplo, bueno, el de jurado. El jurado es verdad. ¿Por qué se eligieron a tres? ¿Se jugaron con tres, nos lo pusieron a todos y dejaron tantos panelistas afuera? Bueno, yo voté Flor, Flor. Eso lo decide Telefe. Eso lo decidió Telefe y Flor. Telefe transmite. Telefe paga, Telefe... No, no es que no quiere panelistas, quiere figuras. Claro, bueno. Y no quería que esté solamente o Germán o Donato o Betular. Que hay una mesa... ¿Sabés cómo va a ser la mesa de Masterchef? Sí, un tablón eterna. Santiago del Moro, Santiago del Moro. No, ocho figuras. Santiago del Moro, su mujer. Los tres jurados, Donatos, Martitegui y Betular. Y van a estar los dos ganadores, Claudia Villafañe y Gastón Dalmau. Y no va a estar Mica Biciconte porque a esa altura va a estar con el bebé. Ah, ok. Y la va a reemplazar Vicky y Politaquis. Ah, que Vicky es un comodín. Ahí tenés ocho. Te la ponen para todo, ¿viste? Claro. Es como casado con hijo y los cintos. Porque aquí la ponen, la sacan, es así. Te luce. La historia es que tenés ocho. Más dos integrantes de Aptra, tenés diez. Ahí ya tenés una mesa. Perfecto. ¿Entendés? Yo lo que te quiero decir, necesitas que las mesas brillen. Sobre todo, los panelistas no es que no van a brillar. Lo que pasa es que Aptra es una asociación de periodistas de espectáculos. A ver, ¿y qué otra mesa compuesta tenés así? Entonces, en la mayoría de los programas de espectáculos... Contame otra mesita así como esa, así de programa, por ejemplo. Y a mí me parece que por ahí va a pasar la mesa de Tinelli. Tinelli y Guillermina, que ojalá Tinelli vaya, por supuesto. Tinelli y Guillermina, los cuatro jurados que faltan, que son Ángel. Bueno, ahí también tenés, por supuesto, a Carolina, a Pampita, a Jimena Barón y a Piquín. Ah, ah. Y ahí puedes... Y Chato y Jope. Ya son ocho. ¿Y por qué Chato y Jope? Porque siempre van. Chato y Jope siempre están en las fiestas con Marcelo. Pero son los productores generales de Showmatch que están nominados. Ok. Y ahí ponés dos periodistas de Aptra, ya tenés diez. Ok. Después, bueno, Susana va a tener su mesa que va con quien quieras. Después, bueno, Susana, Mirta. Sí. Claro, Juana y seguramente Nacho. Juana está nominada. No sé si la Marcela, en general, últimamente no estuvo yendo. Juana está nominada. Juana está nominada y está nominado el programa. Sí. O sea, Juana, Mirta, Nacho y los amigos de la chiqui. Y parte de la producción, seguramente, también. Sí, Gino Bogani, seguramente. Claro, ahí ya tenés, ¿viste? Aparte, ustedes saben que a esta altura importa más la alfombra roja que quien gana los premios, ¿o no? Sí, si no sé cómo están los modistos, digo que le sale fuego a la máquina de coser directamente. Aparte, ya hay muchas que llamaron. Por eso te digo. Que dijo, guay con qué vistas a esta. Ese también va a ser otro lado que vamos a hacer aparte, porque ya me estuve enterando que hay ciertos diseñadores. Sí, me parece que a Jorge Rey ya le pidieron varios, sí, sí, sí. Varias lo llamaron. Benito, Jorge Rey, Cosano, claro. María Corof, están todos enloquecidos. Adrián Brown. Preparando lo que va a ser la alfombra roja. Entonces, hasta el túnel, la verdad, que importa más eso y todo el chimenterío que se dé. Hoy me estaba acordando momentos cumbres, cuando por primera vez la nata dijo la palabra grieta por una fiesta de Martín Fierro, donde hubo silbido, gritos. Hubo otras donde arriba del escenario, Nati Oreiro se miró con Flor Peña, que le dijo, no le dijo. No, y cuando gritaron. Hay momentos. Sí, aguante la ficción también, ¿te acordás? Por eso te digo, Martín Fierro. Claro, María Venezuela. Y Susana, y Susana diciendo, nada me costó tanto en la vida. ¿Te acordás? Nada me costó. Que ya estaba desarmada. Bueno, de menú, de menú. ¿Te acordás? Se divina. De menú parece que va a haber. ¿Qué va a haber? Primero, pescados y mariscos. Uh, si hay alguna alerta. Después Cordero. Pero vaya. Después Cordero y obviamente el cremoso de chocolate. Menú vegano. O su flé de limón de postre. El Cordero es medio pesadito para la noche. Ay, sí. Pero parece que los de Masterchef van a estar opinando ahí. Es gourmet. Ah, mirá. Tendrían que cocinar ellos, ya que están. Bueno, chicos. Les digo que sí, va a haber visita a la cocina. Va a haber una apertura que no se puede creer. Y va a participar Valeria Lynch. En un momento dado que no puedo contar. Ah, qué homenaje. No, hay mil cosas que ustedes no saben. Por ahora les cuento algunas cositas así en primicia. Pero se está preparando un fiestón. Me acuerdo que Lali una vez cantó desde un edificio. ¿Eso van a hacer una cosa así por afuera también? Sí, dicen que va a ser una apertura espacial. Exacto. Ah, qué par. Tienen que hacer como la de Beyoncé, que está todo amarillo. Claro. No, no, dicen que es genial. Ya desde la apertura. Bueno, antes va a estar Lizzie ahí molestando a todo el mundo. Claro. Después viene Alfombra Roja. Después la apertura espacial. Marley. Y después todo este show. Bueno, la cocina, como les digo. Va a haber muchos momentos, muchos homenajes, Valeria de Sorpresa y otras. Telefe estuvo escuchando nuestra charla de la semana pasada, donde hablábamos de ponerle horario a las figuras, ¿viste? A ciertas mujeres. Me parece que mínimamente con... No está mal, para la Alfombra Roja. Con las mujeres del canal lo van a intentar, de que lleguen a cierto horario, porque, ¿viste? Claro. Para cubrir ese momento de la Alfombra. Está muy bien. Cuando yo fui... Sí. Cuando yo fui hace poco a la presentación de Paramount que hicieron, estuvo genial, porque también iban llegando de a dos. Entonces, se le podía hacer notas y mostrar bien el look. Si llegan todos juntos al final, es un desastre. Sí, lo que tienen que hacer... Sí, de acuerdo. Tienen que llegar primero para cagarle a las demás, porque ahí tenés todo el tiempo. Claro. Perfecto. Bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Vos vas, ¿no? No sé todavía. Escuchame una cosa. Te quería preguntar de Vero Lozano, porque Vero Lozano, viste que va a ir de zapatillas, porque no se puede... Estaba viendo temas que se va a poner... Y sí, Berito todavía no puede estar parada, exacto. Así que no sé, a lo mejor entra por otra puerta, va directo a su mesa. A lo mejor va a estar en una suite antes y va directo a la mesa. Sí, Berito todavía está en una situación de salud que no puede hacer alfombra roja. Eso seguro que no. Claro. Pero bueno, viste, hoy en día las zapatillas están de onda. Ella se pone un lindo smoking con zapatillas, está divina. Claro, tal cual. Escuchame una cosa. Y confirmado, bueno, Tinelli ya me dijo Ventura ayer que lo llamó. Mira, Ventura iba a hablar con todas las altas figuras. Las altas figuras que no son de Telefe, porque las de Telefe están aseguradas. Claro. Entonces Ventura es quien personalmente habla con Mirta, quien personalmente habla con Tinelli, y él arregla. Yo supongo que Marcelo tiene que estar, porque si está nominado su jurado y su programa, ¿por qué no va a estar? Siempre estuvo en las fiestas de la tele. También va a estar la mesa de la 1, que está nominada, por supuesto. Claro. Las ficciones, Pequeñas Victorias, Facundo Arana, bueno, hay miles. Chicos, es impresionante. No sé, van a estirar las paredes. Una gran fiesta. Sí, yo creo que los programas vamos a comer una semana entera de todo esto, porque creo que va a pasar, estamos esperando que suceda algo en la Argentina, y sobre todo después de la pandemia, que vuelvan las fiestas, que vuelva el glamour, que vuelvan estos grandes vestidos, ¿no? Tal cual. Va a ser la noche de la moda, la gastronomía, la música, hay muchas sorpresas, muchos homenajes, y yo te digo, me parece que va a ser una megaproducción, y como decís vos, lo más lindo es que no de qué hablar. Yo misma en una fiesta de Martín Fierro amigué a Andrea Alboca con Lucía Galán. Viste, siempre pasa algo en el Martín Fierro. Que se odiaban desde la época de Biazzotti. Yo estaba en la mesa de Andrea y en la mesa de atrás estaba Lucía. Culpa tuya. Porque Mirta te había escuchado a vos y le preguntó a Andrea justo que fue todo así, en la linterna. Pero yo le dije a Mirta, yo le dije a Chiquita, espere que se siente, que pase un rato. Andrea entró y Mirta, ¿usted hace para estar? ¡No! Dijo, no. Recalculando. No, fue como, sí, fue un gran momento. Todo fue, todo fue porque Ángel Debrito, Ángel Debrito era cronista de la linterna. La linterna, odio. Chiquitista, una criatura era. Un bebé. Él estuvo cuando se hacían la filmación de apariencias con Suar, Andrea Alboca Suar. Y en un momento dado llega al piso y me dice, estaba vomitando, se siente mal Andrea Alboca. Y ahí empezamos a averiguar y estaba embarazada. Claro, aparte te acordás que hubo una escena bastante icónica de esa película donde llovía, viste, ya le había crecido mucho el busto también en ese momento y la cuidaron bastante en la película con el tema de la pancita. Y me acuerdo que en esa, puntualmente en la escena esa de la peli, de la lluvia, me acuerdo que se la había notado, ya la gente había empezado a comentar, a hablar. Claro, ya se sabía que estaba embarazada. Bueno, y después fue esa noche de Martín Fierro, yo estaba en la mesa de Andrea Alboca y detrás, debía ser el sodero, ponerle o alguna cosa así, y en la mesa de atrás estaba Lucía Galán. Y me acuerdo que logré la foto de las dos, que se amigaron por esa noche, porque después nunca más. Sí, sí, sí. No, y ha pasado de todo. ¿Te acordás cuando lo mandaron al baño a Marcelo Tinelli, que le dieron una mesa que estaba en el fondo? Sí, sí, tal cual. Y después me acuerdo cuando intrusos, eran intrusos que se metían en los baños, ¿te acordás que grababan en los baños toda esa noche? La Maglietti, siempre víamos la bombacha de la Maglietti. Todos los años, ¿te acordás? Bueno, y la noche de Solita Alegre, y la noche de Solita Alegre, también, también. ¿Te acordás que Solita se fue un poquito alegre de la fiesta? Bueno, siempre, sí. Y bueno, como vos decís, la Valenzuela. Tantas, tantas anécdotas que tienen que ver con el Martín Fierro, porque es la única vez en el año en que nos vemos todos. Y contame, ¿cuándo era el año que se enojó Suárez, Laura? ¿Qué año era que se había enojado? ¿Porque no le dieron el oro? ¿A qué era? ¿A la ficción o una ficción era? No sé, porque se ganó todo. Suárez con sus ficciones se ha ganado todo. Sí, pero una vez se enojó con África, ¿te acordás? Puede ser. ¿Que hicieron los premios Tato? Sí, inventó los premios Clarín. Primero Tato y después Clarín. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora está todo bien, hay paz entre todos los canales. Claro, es toda historia, historia de la tele. Sí, y aparte de verdad es un premio que... Cuando condujo a Mirta Le Grand. Sí, Mirta, Natalia Oreiro. Para América, ¿no? Natalia Oreiro también. Hoy contaba, sí, hoy contaba Guillermo Andino, que Chiquita se cambió tres veces, y que estaba divina, toda la noche brillante, y él no podía más. Quería que termine todo muerto. Y Mirta estaba, pero brillante. Sí, sí, sí. Estaba parada toda la noche con esos canales. ¿Te gustaría, Florcita, conducir los Martín Fierro? Sí, me encantaría. Un día me encantaría hacerlo, sí. La verdad es una fiesta hermosa. ¿A quién no? Igual a mí no me invitaron todavía. Yo por aquí... Digo, te lo digo ya que te lo diga en cámara. No, pero América te va a invitar. En una de las mesas de América te va a invitar. Sí, bueno, importa. Vos sos América y te sentás. Obvio, me siento con Merdell y con Cervantes, seguramente. ¿Ok? Obvious. Ok, bueno, muchísimas gracias, Lau. Que tengan sus hermosos fin de semana. A todos, chicos, buen fin de semana. Vamos a seguir hablando porque esto no termina acá. Claramente. Después la gente, vamos a tener los indignados, los que no se lo dieron, ¿viste qué pasó en las fiestas? Y con mi madre se comió bien. Así que vamos a hablar absolutamente de todo. Gracias, Lau. Te mando un beso enorme. Besos.